¡Ello! Blam, blam Un domingo cualquiera en la cama, yo ají en pijama con un resacaso que no era normal Yo fatal, más pa' allá, que pa' acá, y ya ve, me llamaron Cumpleaños feliz, dígame qué es lo que quiere usted, patatín, patatán Cinco añitos ella cumplirá dentro de un hospital y el payaso es el regalo Y corriéndome pinté en la cara con su repello otra vez Al currero que en la 710 me esperaba la clienta que llegó La del cielo, y la de mí no pude distinguir sin aquel cumpleaños el regalo era yo O si es que a mí me lo hicieron Mire usted si es que era bella, que cuando jugué con ella Fue como si a las estrellas nos hubiéramos los dos Y deje que fuera mala, guafa atraviesa y malvada Siempre casi se olvidaba de todo su alrededor Y mientras que se reía en aquella sala fría Su risa me parecía musiquita celestial Toda que en la residencia una dosis de ternura Le curaron la dolencia que los médicos no curan Me pagaron, me marché y me tomé dos pasos Y la pura falta el último saldo brindé por la suerte que puedo tener De haberme ha sido un payaso ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!